hola no peines bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube hoy toca maratón solidario aquí en el hospital de chavuricho pues no peines coincidiendo con el new freedom weekend evento solidario en el que ya sabéis que promocione junto con otros deportistas de toda españa hace un abril o así bueno pues hoy es el new freedom weekend y voy a hacer un maratón dando vueltas a este hospital de chavuricho por en homenaje a todos aquellos profesionales que durante esta crisis sanitaria han estado dando el callo luchando jugándose la vida por nosotros por todos los ciudadanos y que no nos faltará de nada profesionales sanitarios cuando lo de profesionales sanitarios habló de no solo de médicos enfermeras también vedeles personal de limpieza luego también por los las fuerzas y cuerpos de seguridad policía nacional es china guardia civil no sus policías locales bomberos servicios de emergencias bueno por todo personal de supermercados bueno todos aquellos hay que no se me olvide también muy importante la labor que han hecho otros 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 profesionales que a veces no caemos en la cuenta pero por ejemplo mis compañeros que tiene una asesoría laboral muy importante su labor también han estado currando como bestias para que todos aquellos empleados que estaban en ERTEs bueno pues pudieran tener tramitado su suerte bueno en definitiva que va por todos los profesionales que han estado luchando y están luchando en esta crisis sanitaria y por supuesto también para las víctimas los que han fallecido quienes lo están sufriendo que no han sufrido y por todas sus familias va por ellos no estoy preparado para hacer un maratón pero bueno haremos lo que se pueda bueno pues voy a tener suerte porque ahora que no había medido la distancia de todo el diámetro pero bueno todo el diámetro por llamarlo de alguna forma de toda la vuelta y es un kilómetro kilómetro 100 así bueno daré unas 42 vueltas aquí a la hospita a ver qué tal sea por cierto siempre mis niños aquí en la memoria la cabeza y en mis retos solidarios bueno yo hoy entre comillas solo voy a hacer un maratón pero tengo compañeros del New Freedom Weekend que van a hacer unos retos impresionantes 112 kilómetros en dos días en el Camino Santiago un maratón nadando dos maratones en dos días bueno una pasada desde aquí sombrerazo para mis compañeros del New Freedom Weekend lo peines 10 kilómetros y eso quedan 32 195 bueno un ritmo tranquilo además cuando voy en este sentido tardo más que al revés pero normal que ahora como suelo cambiar cada cinco kilómetros ahora ya me va a tocar otra vez cambio ya queda menos no peines bueno es importante no solo correr sino también beber isotónico y agua comer de momento no dentro de un ratillo aquí ya sabes según vas cuando vas corriendo la cabeza se te van pensamientos y veo este edificio y me viene a la cabeza bueno imaginación de qué situaciones se han podido vivir aquí tan jodidas los sanitarios saturados tomando decisiones difíciles sin épis jugándose la vida con miedo a contagiarse a contagiarse a contagiar a sus familias personas enfermas sus familias gente que ha muerto sola porque esta puta enfermedad tenía una cosa tiene una cosa jodida y es que el que se iba se iba se iba solo o sola y los familiares es que no podían estar las últimas horas con esa persona la situación tremendamente jodida no lo quiero ni imaginar me siento muy afortunado un privilegiado de hasta la fecha va a tocar madera no haber padecido ni mi gente a mi iria amigos ni yo esta situación aunque ahora que me acuerdo sí que tengo alguna amiga que la ha vivido no de aquí pero si de fuera muy jodido así que como para no echar aquí una mañana en homenaje a toda esta gente como decía antes también celadores que muchas veces se dice médicos, enfermeros por supuesto pero también los celadores personal de limpieza no sé todos los que han estado aquí jugándose la vida servicios de emergencias ambulancias saturadas fuerzas y cuerpos de seguridad los bomberos ejército toda gente personal de supermercado que han estado ahí también metiendo horas y horas y horas con en contacto con gente pasando miedo como digo bueno no me quiero dejar a nadie ningún profesional sanitario que me perdone si alguien que está viendo este vídeo también se está jugando la vida y pertenece a un sector que no he nombrado pero definitiva es para todos ellos aunque hoy lo simbolizo digamos aquí en el hospital porque es donde desde mi punto de vista con juego a todo bueno 100 kilómetros vamos ya va quedando menos no queda nada pero bueno oye cuando he dado la primera zancada quedaba un 42195 pensamiento positivo siempre pequeñas metas y para adelante oye no peines mira quién se ha pasado por aquí hola aquí el gran caser acompáñalo un poquito no estoy yo para los 42 kilómetros pero es que que ya antes de venir aquí ya está entrenando tenía la subida estaba haciendo 3 run subida dura bueno un poquito preparando siguiendo esa preparación para la Irlandia la Irlandia recordad y bueno la semana pasada publicamos un vídeo del primer tramo que hemos hecho que ahora veníamos hablando que arrastran las agujetas casi hasta ayer es un exagerado que ya está entrenando toda semana y dándole los que me siguen en Strava ya saben que no pero bueno oye se agradece la compañía nada buen día hoy para hacer el recorrido por una buena causa eso es a por ello yo creo que está para hacer dos maratones lo que pasa que tiene alguna comida y seguramente así es claro claro eso pero bueno oye como decía antes ya queda menos que vamos 17 700 ya casi medio maratón ya está casi hecho lo que le venía diciendo así es que ya no sé si he dicho antes que es que en este sentido cuesta más porque ahora vamos a una pequeña subidilla y en sentido contrario se baja así que bueno unas 40 vueltas o así saldrá bueno una menos una menos que haya eso es como siempre digo pensamiento positivo eso es bueno no solo de beber vive el hombre también hay que comer voy a probar un gel lo primero que como ya casi la media maratón gel sin cafeína y esto siempre acompañar con agua fijaros que tengo aquí preparada bueno a ver la mochila bueno un poco de desorden tengo aquí preparada otra batería vaselina por si acaso más agua isotónico agua la gorra por si acaso bueno nos ponemos en marcha otra vez o qué ya queda menos casi está hecho a la mitad casi estamos en el ecuador los peines kilómetro 30 ya casi en el muro pero yo no sé si no me pilla el muro bueno no tanto pero sí que es cierto que tengo los isquios se nota que falta volumen de entramiento pero bueno 12 kilómetros y solo dos para llegar al temido muro pero bueno bueno apenas llevo 38 aún 38 kilómetros solo 38 kilómetros quedan 4 200 y voy realmente jodido más que de caja de piernas tengo los isquios para reventar ahora voy a cambiar de sentido y espero que me vaya un poco mejor gel con cafeína vamos a comer un poco kilómetro 38 un gel con cafeína a ver si me da un chute porque voy cansado cansadez de cansadez menos mal que toca cambio de sentido en teoría es mejor acompañamos de agua voy a hacer un poco estiramientos así es que tengo los isquios bueno vamos a por los últimos 4 kilómetros está siendo duro más duro era lo que pasaron aquí y en otros muchos sitios no peines 40 no se ve ahora yo creo cansado es poco pero bueno 2 kilómetros 2 vueltas poco a poco típica paciencia y para adelante me cago en la leche esto hasta que no se termina justo después de hacer el corte anterior ha empezado una molestia así aquí y no sé qué hostias kilómetro y medio queda joder venga venga bueno peines pues ya casi llegas acá ya está ya estaría vamos a terminar hinchado pero bien bueno pues ya voy a pararlo maratón conseguido muy sufrido y como siempre con incertidumbre al final con ese dolor que tenía en la pierna que luego al final se me ha pasado pero bueno lo importante es que se ha terminado por quienes han estado aquí y están trabajando luchando contra la enfermedad contra los que o sea a favor de que ya no sé ni lo que digo en homenaje también bueno ya lo he dicho muchas veces a todos los que han estado trabajando personal de tiendas supermercados limpiezas fuerzas y cuerpos de seguridad asesorías como decía laborales que han estado tramitando sus ERTE metiendo mogollón de horas pero bueno por destacar la labor de esos sanitarios que tan mal lo han pasado y decisiones muy difíciles que han tenido que tomar bueno perdonad pero es que estoy reventado que espero que os haya gustado el vídeo no sé si igual eso ha sido una chapa si no os ha gustado pues lo siento solo quería rendir un homenaje pues a toda esta gente que han estado y están para darnos servicios y para cuidarnos y nada voy a descansar no penes nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau